Música Hoy voy a preparar tarta mimosa es una tarta salada, riquísima, de origen ruso y se llama mimosa porque la parte de arriba ya veréis que queda decorada de color amarillo como las flores de la mimosa para ello necesitamos 4 patatas, 3 o 4 zanahorias porque aquí no son muy grandes 3 huevos, mayonesa, bonito o atún en aceite, sal, cebolla y pimiento rojo en conserva lo primero que vamos a hacer es cocer las patatas y las zanahorias para ello he cubierto de agua las patatas y las zanahorias les voy a añadir sal y las dejaremos cociendo hasta que las pinchemos y estén blanditas en esta cazuela he puesto los 3 huevos cubiertos de agua y los vamos a cocer 10 minutos a partir de que empiecen a hervir bueno pues ya tenemos cocidas las patatas, las zanahorias y los huevos ¿veis las patatas? han estado media hora, mirad como entra el cuchillo perfectamente las zanahorias igual entonces ahora tenemos que esperar a que se enfríen para pelar las patatas y las zanahorias y rallarlas y los huevos los partiremos por la mitad y separaremos claras de yemas y también rallaremos por separados las dos cosas he puesto la cazuela con un poquito de agua y ahora le voy a añadir media cebolla picada y la voy a dejar, nada, unos segundos simplemente para que pierda la fuerza la cebolla y no esté tan fuerte luego así que nada, unos segundos y ya la retiramos bueno, tenemos ya pelada la zanahoria vamos a hacer lo mismo con las otras bueno, pues vamos a pelar las que nos quedan y luego las rallaremos una vez las hemos pelado ahora vamos a comenzar a rallarlas vamos a rallar así todas las patatas las tenemos también ya frías así que ahora las pelamos la reservamos una vez peladas las patatas pues hacemos lo mismo que con las zanahorias y las vamos a rallar vamos a rallar las cuatro una vez ralladas las cuatro patatas le voy a añadir sal porque no tiene sal aunque le hemos echado a la hora de cocer pero la patata con piel así cocida no coge la sal entonces le ponemos ahora bueno, siguiente paso hemos partido por la mitad los huevos cocidos y les hemos quitado la yema y ahora la clara la vamos a rallar igualmente bueno, para montar la tarta sobre una bandeja de cristal he puesto un aro esto es un aro de un molde de hacer bizcochos y lo que vamos a comenzar es poniendo la mitad de la patata y la vamos a extender por todo y la vamos a poner bueno, tenemos ya la primera capa de patata y sobre ella vamos a poner un poco de mayonesa no mucha ahora a continuación vamos a añadir el bonito le ponemos otro poco de mayonesa ahora le voy a añadir la cebollita que hemos hervido unos segundos se la repartimos por todo le voy a añadir también un poco de pimiento rojo en conserva un poquito solo para que le dé color tampoco quiero que sepa mucho a pimiento y ahora le ponemos la zanahoria rallada y le añadimos otra vez un poco de mayonesa muy bien ahora continuamos con la otra capa que teníamos de patata una última capa de mayonesa y ahora ya y ahora ya nos quedaría decorarla con la clara de huevo y la yema pues ahora vamos a a taparla con papel film y la vamos a dejar en la nevera unas horas hasta la hora de comer y la decoraremos ya como más nos guste ya hemos tenido varias horas en la nevera nuestra tarta mirad que bonita le he puesto por aquí un poco más de clara de huevo luego estos son pielecita de pimiento rojo haciendo una rosa y unos pepinillos en abanico la decoración eso ya cada uno como más os apetezca y ahora lo que vamos a hacer es desmoldar vamos a ayudarnos un poquito perfectísimo mirad que tarta más vistosa más rica más refrescante ahora para el verano bueno pues aquí tenemos ya presentada nuestra tarta mimosa y y y y y y y